Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión los saluda el gatillo de la tiendilla y una servidora. Les vamos a presentar en esta ocasión este hermosísimo cinturón de la marca Coach. Este bellísimo cinturón es reversible y cuenta con un estampado Coach en la parte del lado A. Vean el estampado, qué bonito está. Perfectamente alineado, perfectamente cortado, perfectamente diseñado. Este hermoso cinturón cuenta con el estampado en el lado A y en el lado B un negro totalmente liso. Quiero mostrarles la hebilla, amigas y amigos. La hebilla me encanta, vean el color grafito hermoso, perfectamente bañado para que dé el tono y el brillo. Y pues obviamente el grabado de Coach que hace que destaque bastante, bastante el cinturón. Es realmente bonito, es reversible como les comentaba. Quiero que vean aquí también está el grabado de Coach. Si mi cámara me deja enfocar. Enfoca, 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 enfoca. Enfoca, 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 enfoca. Y salió una foca. Qué mala soy para hacer chistes. Bueno, no enfoco. Pero básicamente pues está el carruaje de Coach. Está la palabra de Coach. Dice cuarenta y dos no sé qué. Perdón, es que también estoy en medio. Ahí está, cuarenta y dos. Ciento, ok, que mide ciento once punto ocho centímetros de extremo a extremo. Y este es como pues el número de serie. Obviamente este es un cinturón cien por ciento original. Por eso tiene todos estos detalles. Cuarenta y dos es el ancho. Es de cuarenta y dos milímetros. Sí, milímetros. Cuatro punto dos centímetros de ancho. Y este cinturón es cut to size. O sea, se corta la medida. Y puede ir desde un XL hasta un XS. Como pueden ver se voltea y listo. Ya se puede usar en color negro. Si dices no, no, yo mejor lo quiero otra vez como estaba. Pues lo vuelves a voltear y listo. Y para poder cortarlo lo tienes que abrir de aquí. Que no lo vamos a hacer ahorita. Pero si lo compras por Mercado Libre. Por favor pregúntanos. Y te mandamos un video muy sencillo. Muy claro, metes por aquí una cosita y se abre. Y así ya lo puedes cortar. Se desprende totalmente. Lo cortas a la medida y listo. Ya lo conviertes en uno M, en uno L. En el tamaño que tú gustes y mandes. Este hermosísimo cinturón se envía con sus etiquetas. Con sus protecciones totalmente original. No incluye caja. Se envía tal cual como lo ves así. Con sus etiquetas bien protegido. Y ya lo encuentras disponible en Mercado Libre. Amigos y amigas de Mercado Libre. Que damos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Sí!